Besitos y les cuento y te cuento a ti también que esta semana a Camilo se fue para Neiva Le pintaron el plan de hacer a Pinta y pasarla bueno por un día Porque a mi nunca me invitan a esto, ah, ¿por qué? Si yo soy buena gente, soy pinta y todo Ay, sí, pero es que tú no le llegas ni a los co-bichos a Camilo, güey Yo le voy a decir a Mauricio, Mauricio, jajame a Jodín, me quema Pues claro que no, no ves que yo soy un bicho de un centímetro de alto, ¿pa' ti qué te pasa? Ay, y medio gramo de cerebro, güey ¿Por qué? Ay, mejor veamos cómo le fue a Camilo Y no quiero que despegue de Cinema Bichos Porque al final viene la pregunta secreta Por un Super MP4 Aquí en Bichos No, no puedo más Y ya no puedo servir No es hora de sentir miedo Más que tú, amor No, al final la tengo Pinta el plan Hola, mi nombre es Nicole Sería exquisito Y yo sé que le va a gustar Una de las cosas que me encanta hacer Es bailar Además de bailar Estoy en el grupo En uno de los mejores del Milan Que es el baile futlórico de Sonia Gómez Es muy, muy importante Saber que llevo 10 años bailando Y que me gusta bailar de todo Pero lo que más me gusta bailar Es el salmone de hoy Camilo, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegas? ¿En dónde estás? Hola, mira lo que pasa Que tengo un retraso en el vuelo Pero seguro, seguro Yo llego más tardecito Ay, pero seguro que vienes Sí, seguro, seguro Yo te lo juro Que más tarde estoy aquí Bueno, vale, perfecto Camilo Te espero Bye Bichos Era Camilo Pero por lo visto Acabé de tener un problema En el aeropuerto Dijo que todavía no podía venir Pero como yo les prometí Que les iba a mostrar Neida Pues les voy a mostrar Neida Bichos Este es el palacio de los niños Aquí vienen los jóvenes A practicar un deporte extremo Que es la tabla Hola Bichos Ahora estamos en el Parque Santander Que está ubicado en el corazón de Neiva A sus alrededores está la Gobernación La Catedral La Iglesia Colonial Y la Asamblea Departamental Bueno, chao Bichos Por lo visto Hoy Camilo no llegó Pero les aseguro Que mañana Llegará Y pues bueno Esperamos Que mañana No sé Sea un poquito más Cher Hola Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, no Estoy súper bien Quiero verte y abrazarte Ajá Mira Aquí tengo los dos boletos Para que nos divertamos hoy todo el día En Playa Junkal Súper bien ¿Cómo es tuyo? Gracias ¿Todo ha estado bien? Dame la manita pues ¡Mira! Vamos a ver ¡Mira! 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 Ana, ¿cómo estás? ¡Súper bien! ¡Ve, pero qué niña tan linda! ¿Qué tal yo siempre? Tengo 15 años. ¿Me siento tan choquito? ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos, muchachones! ¡Vamos a divertirnos, padre! ¿Ya te pusiste las cositas? Sí, muy bien. ¡Qué emoción! ¡Ahora no me salto nunca, muchachones! ¡Aquí se salió los más fuentes, Amor! Vamos para decidir Hacer un recorrido por Vallejo Cal en trencito Aquí en primera fila ¿Cuántas te puedes achar? Gracias, nada más primero ¿Y eso no arranca pues? ¿Cuántas son los toboganes? ¿Los toboganes? Claro, de 800 metros ¿De cuánto es? De 800 metros Yo mido un metro y medio, imagina 800 metros Vamos a ver Es el reto Ese reto está complicado ¿Es la piscina más grande o qué? Es la piscina de olas Es muy bonita Es como una playita Sí, exacto ¿Y va a ser más hondo? Sí ¡Dios! ¡Dios! No Vamos, te tienes que tirar y el primero ¿Tú qué dices? No, señor, es pelado porque está muy joven, pero yo ya a mí los años no me llegan solos. Yo soy muy viejito. Esta vida mía es muy dura. No, no, no. Es pelado porque es joven y está en la flor de la juventud. Pero a mí que yo ya tengo mis 14 años encima, eso no es cualquier cosa. Entonces, te hago otro reto. ¿Cuál es el reto? Porque ese no es por lo que mi madre me tiró de bailar el sanjuanero vilense. Bailar. Dios. Ese es el que el pan para, el pan, el pan, el pan para. Exacto. Ay, Dios. ¿Bailar? Vamos a bailar, pues. Vamos, muchachonas. Vamos a bailar. Ay, lo que sea, en vez de tirarme de algún coso de eso. ¿Cómo? Pero sí es súper bueno. ¿Qué? No, esas cosas ni... No, pero ni loco, me tiró de paso en bloca. Yo hice pegó, yo sé que se volvió. Eso, Nicolito, es lo que vamos a hacer acá, pues. Cuéntame. Bueno, pues te voy a mostrar parte del reto. Aquí ellas te van a hacer una pequeña muestra de lo que vamos a hacer. Ay, Dios mío. ¡Música de baño, Juana! El banado con rebasos, una colcha en pentagrama, la es surcido con vedal, con piegas de filigrana, va perfumada de aromas, que brotan de los plantillos de esta tierra. Vamos a practicar, pues, cómo es la cosa del desaguarero huilense con mi compadre, compadre. Mi compadre igualito, ¿ah? ¡Ay, compadre! Bueno, ¿cómo es la cosa, pues? Uno de los pasos básicos es el bambuqueado. Bambuqueado. A ver. Es así. Un rinquito. Un rinquito. Un rinquito. Un rinquito. Ahora, ahora vamos a tener su un dele. Coge. Así, ¿verdad? Así. Coge. Que no, las que las cojan no, sino al paso. Ah, ya, ya. ¿Hacia mí? Así. Exacto. Y ahí tú empiezas. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Después, cuando yo haga la contradanza. ¿La contradanza? Yo hago la contradanza, ¿qué es? La palabra sale. Uno, dos. ¿Y yo qué hago ahí? Uno. Tú tienes que estar aquí, así. Yo sigo. Tienes que estar así. Con el sombrero. Y así, cogiendo el abogado. Ah, y tú te coges y yo te doy puertas. Dale. Yo, uno. Y dos. ¿Y la sonrisa esa? Tres. ¿Y cuatro? Sí. Claro, claro. Bueno. Y en el coqueteo. Ahí nos coqueteamos y nos abranjamos. Sí, porque me da la bocita aquí. Exacto. Así es. O sea, yo lo voy a hacer igualito. Yo tengo el power aquí en el corazón. Adentro, adentro. Adentro, adentro. Pero es que todavía no le he querido mostrar cómo bailo yo en realidad. Esperemos un momentico, van a ver cómo van a. ¡Vamos! 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 Kami. ¡Vamos! 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 ¡Kami! ¡Fue lo mejor! ¡Suscríbete!